Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las tres canciones tostan Y maquizan de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El viento radioactivo Busca y malos cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! Al fin el mar es limpio, no más peces se dejan dos, sin agua florecente. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! Vamos a la playa